¡Ah! ¡Me duele mi pasa! ¡Me duele mi pasa! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! ¡Esto es muy grave! ¡Que alguien ya me ha adoptado! ¡Ah! ¡Vas a entrar y le vas a ir! ¿Te duele tu paso? ¡A ver, déjate de viso! ¡Ay, Dios mío! ¡Avíselme! ¡Estás bien grave! No, hombre, hay que llevarte a un hospital, hay que hablarle a una ambulancia. ¿Va? La ambulancia va a entrar y le va a hacer... Está vacilísimo, ¿verdad que sí?